Ahora les voy a cantar una canción que es de otro amigo, que la grabé yo, sí, la grabé con el cerebro Hombre de Rojo, que está allá, porque necesitaba que la grabáramos para algo que se estaba aceptando dentro de la Asamblea Constituyente, y como le digas que la escribió yo no he estado aquí en Chile en aquel entonces, me mandaste este, la grabilla Aquí te traigo por el fin, para que bebes y vueles tu pena Aquí te traigo escrito en papel, mantengo un poema que dice que quiero volverte a ver, a ver sonreír Y que es mentira que no se puede viajar por el tiempo Y que se debe ser niños más de una vez Y que el amor es tan fuerte como el viento Y la tristeza tan frágil como un volantil Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír Deja que vuele tu pena junto al volantil Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír Deja que vuele tu pena Y ahora que somos niños, sumamos al volantil Sobrevemos el mapa, el mapa de esto que llama el país Y transformémoslo entero, que para el sol somos niños de nuevo Llevamos de la pasta base, una pasuera Llevamos de cada mandón, una ma Llevamos de cada juzgado, un cine Llevamos de cada disco, una veña Llevamos de cada formión policial un carro de carnaval Querido que vamos a celebrar nuestra propia constitución En papel voy a ti Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír Deja que vuele tu pena junto al volante Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír Deja que vuele tu pena Y que todos vuelvan a ser niños con nosotros Que allí yo aprendo de nuevo a leer y escribir Y que yo seque tus lágrimas Y tú me seques las lágrimas Que América seque sus lágrimas Que el mundo se limpie la sangre Que el mundo seque sus lágrimas Que el mundo seque sus lágrimas Que el mundo seque sus lágrimas